La quebrada de Humahuaca, un paisaje montañoso que encierra valles fértiles cruzado por arroyos y situada a 200 kilómetros de la frontera con Bolivia, en la provincia de Jujuy, fue declarada ayer Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Durante la sesión realizada en París, el Gran Valle Andino, que se extiende por 155 kilómetros en el noroeste argentino, obtuvo el voto unánime de los 21 integrantes del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que calificó el paisaje como un sistema patrimonial de características excepcionales. Entre sus atracciones culturales se encuentra el Pucará de Tilcara, una fortificación que los aborígenes construyeron en la cima de una montaña, desde donde se domina el valle y los caminos de acceso. Así, la quebrada de Humahuaca se convirtió en la octava maravilla de la Argentina, que recibe la mencionada distinción de la UNESCO. Las restantes siete son la Península Valdés, en Chubut, el Parque Nacional Iguazú y las Misiones Jesuíticas de los Guaraníes, en Misiones, la Cueva de las Manos y el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, el Recorrido Jesuítico, en Córdoba, y los yacimientos de Talampaya y Chilihuasco, en el límite entre La Rioja y San Juan. En el mundo existen 800 sitios considerados patrimonio mundial, repartidos en 130 países. Ayer, se sumaron a la lista 45 sitios, entre los que se encuentran la ciudad chilena de Valparaíso y cinco misiones franciscanas ubicadas en México.